La zona vacía, las luces ya están Bajando la valla para no olvidar Armaste todo a tu alrededor Solo me provoca decirte que no Todo lo que tocas pierdo el valor Y no quiero ser parte de esto No creo en tu edad, supiste dejar Caricias, despidas, odio y traición Vestiste legal al pobre al que atraviesa Todo lo que tocas Solo me provoca Todo lo que tocas pierdo el valor Y no quiero ser parte de esto Parte de esto No creo en tu edad, supiste dejar Caricias, despidas, odio y traición Vestiste legal al pobre al que atraviesa No creo en tu edad, supiste dejar No creo en tu verdad, no creíste la vida Caricias, despidas, odio y traición Vestiste negar el puñal que atraviesa No creo en tu verdad Caricias, despidas Ya vas de puñal, supiste dejar Caricias, despidas Caricias, despidas Caricias, despidas Gracias por ver el video.